Soy un alma de marea Sin amarre y sin frontera ¿Qué me llevará? Soy la mala que no llega Soy el viento en la trinchera Que me quemará Me pesa la gravedad Me pesa la gravedad Me pesa, me pesa Me pesa la gravedad Me pesa la gravedad Me pesa, me pesa Soy la luz que me navega Que oscurece entre las piedras Que me cegará Una cometa que es estrella Una estrella sin planeta Todo está en lugar Me pesa, me pesa la gravedad Me pesa la gravedad Me pesa, me pesa Mi masa es dimensional Destruza y hace flotar Me pesa, me pesa Me pesa, me pesa la gravedad 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 Armas y cantamos. Me empieza la gravedad, me empieza la gravedad, me empieza, me empieza. Me empieza la gravedad, me empieza, me empieza. Me empieza la gravedad, me empieza la gravedad, me empieza, me empieza, es la realidad.